Con el permiso de Salmerón, soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo, podríamos besarnos, pisarnos de la tierra, por el arco más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. Que el infinito, debe apagarse, el inquietante deseo, debe morir. Sin embargo, usted y yo, podríamos hundirnos levemente en el abismo. Llenar todo lo mismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. Vivir, vivir podríamos mil años. Yo sería el cantor, y usted mi cantor. Yo 그러니까 me doda. ¡Bien! 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 ¡Gracias!